Música Lo que vamos a necesitar para este otro tutorial es papel aluminio, alfileres y pinzas Si necesitas hacer unos aretes, mira, y argollitas Lo que vamos a hacer con nuestro papel aluminio son bolitas Recuerda, se aprieta, se le da vuelta, las hacemos más o menos del mismo tamaño Tomamos nuestro alfiler, nuestro seguro Y lo estiramos Vamos a tratar de cortar la bolita del seguro que quede del lado de la punta Con nuestras pinzas de cortar Esta es la parte que vamos a utilizar Aquí la apachuras un poquito para que la punta quede hacia adentro y no te vaya a lastimar Si no después con una lima la puedes lijar Lo que vamos a hacer con nuestro alfiler es tomar nuestra bolita de papel aluminio y atravesarla Fácil, viste La enterramos aquí por si queremos colgar otra cosa Y lo único que hacemos con la puntita es doblarla Tomamos nuestro otro alfiler y hacemos exactamente lo mismo Le cortamos la punta Junto con la bolita Junto con la bolita Y luego con unas pinzas lo cerramos Para que apriete Hacemos lo mismo del otro lado Le metemos Recuerda que ahí Está el agujerito del alfiler Del seguro Y lo apretamos Lo apretamos bien bien Y ya tenemos Nuestros aretes a lo largo Y yo soy Silvia y esto es Quechidas Manualidades